Música Buenas a todos mis parientes y amigos de Santa Bárbara de Pinto. Sin duda alguna que cuando uno lo invitan a hablar del terruño, este caso de mi pueblo, un pueblo que cuando yo nací era con regimiento de Santana y se llamaba simplemente Pinto, pero que ha recuperado su nombre histórico con el cual José Fernando de Mieriguerra lo bautizó por allá hacia 1750 y colocándole de patrona a Santa Bárbara Bendita. Por eso se llama Santa Bárbara de Pinto. Ese fue su primer nombre cuando llegaron la conquista de los españoles a ese territorio. Santa Bárbara de Pinto forma parte de lo que conocemos como el sur del departamento del Magdalena que estaría ubicado precisamente ahí en el territorio del municipio, cerca a las bocas de Tacaloa, ya en el departamento de Bolívar y que va hasta el municipio del Banco. Es una región que también se conoce o una subregión que se conoce como la Depresión Mompocina, también le llaman Bajo Magdalena, pero lo importante es que el municipio se ha consolidado a través de los años por su historia y por su cultura. La historia de Pinto se puede remontar desde la llegada de los españoles habitado precisamente por los indígenas, los nativos chimilas, que compartían ese espacio posiblemente también con los pocahuy. Muy poco se ha trabajado y por eso me parece que es clave seguir avanzando desde el punto de vista del conocimiento, no solamente histórico, sino que pueda servir de fuente, de trabajos, de relatos para periodistas, para comunicadores, porque allí está precisamente la historia viva aún de este pueblo. El pueblo tiene una característica cultural muy importante, aunque forma parte de lo que llamaría el maestro Orlando Falborda, la cultura anfibia. Pinto o los pinteños a comienzos del siglo XIX, del siglo XX, como sufrían mucho por las inundaciones del río, todavía sucede de vez en cuando, los pinteños sabiamente buscaron, como se dice coloquialmente, tierra alta como la tanga, como ese pajarito que va buscando la tierra alta cuando hay bastante invierno. Entonces los pinteños que vivían a la orilla del río Magdalena caminaron 800 metros hacia adentro, hacia lo que podríamos llamar la montaña, y allí, en un escarpado lleno de palos de guayacán, lleno de pintacanillos posiblemente, lleno de un animal conocido como zorra, el animal este, zorro chucho, y que estaba separado con lo que llamamos hoy pinto viejo a través del caño que le llamamos caño de zorra. Cuando se da ese paso de los pinteños que viven al río hacia el pueblo nuevo, es bien importante, porque inicialmente los pinteños, como buenos herederos de la cultura quimila, avanzaban o sacaban sus casas, trasladaban sus casas a hombro, en hombro, o la trasladaban después cuando ya estaba la inundación muy fuerte, las trasladaban en grandes canoas, y las llevaban, sobre todo el caballete, lo llevaban al pueblo que habían escogido, en su terreno un poco desorganizado, colocaban los horcones, y encima colocaban el caballete, y así podían trasladarse al día dos o tres casas, y el pueblo se fue medio organizando. Ese inicialmente, ese poblado se le llamó como el amparo, es decir, porque se amparaban de la creciente del río Magdalena. También se le llamó zorra, por la cantidad de zorrochuchos que había en el territorio, y más tarde se le llamó Pinto Nuevo. Pinto Nuevo, verdad, es hoy la cabecera del municipio, donde está la alcaldía, donde está el hospital, y donde están, digamos, las oficinas públicas. Sin embargo, Pinto Viejo no ha desaparecido. Pinto Viejo tiene el encanto del río Magdalena, la cultura del río Magdalena, la cultura anfibia, verdad, es lo que ya describió precisamente Augusto Lemoy, un francés que pasó por Pinto y por todos esos pueblos, hacia 1828, cuando dijo, lo primero que los ribereños tratan de conseguir, es una hacha para cortar los árboles, un machete o especie de sable pequeño, una lanza, varias jabalinas, lazos para cazar, y redes para pescar. Esa se reduce la vida del ribereño en ese momento. ¿Por qué tratar de conseguir un hacha para cortar los árboles? Para construir la casa. La casa del ribereño sale de la madera que produce precisamente la región. De tal manera, verdad, que las redes para pescar y, digamos, y la caza de animales que domésticos, que llamamos animales de monte o carne de monte para hacer comida de monte, pero también, en el siglo XIX, fue muy famoso, porque allí llegaban los europeos a convertir, a comprar cueros de tigres y de otros animales que salían para mostrar en Europa que habían estado en Colombia y que habían estado precisamente a la orilla del río Magdalena. De tal manera que es interesante ver cómo el pueblo después de la, digamos, de la construcción de la organización de Pinto Nuevo, un poco desorganizado al comienzo, luego va teniendo forma y los pinteños que se habían conformado con trasladar todos los años las casas hacia Pinto Nuevo van a comenzar a quedarse y a organizar mejor las calles. De tal manera que cada creciente se fueron quedando más y más pinteños allá en el nuevo Enzorra o el Amparo o como le llaman hoy Pinto Nuevo y así se fue poblando. Esta historia es bien bonita porque uno encuentra todavía en algunos pueblos a la orilla del río Magdalena que se sigue inundando con mucha fuerza pero no pudieron avanzar hacia el interior porque no tenían terreno. Algunos pueblos tienen al fondo es otra ciénaga de tal manera que están en la mitad de una ciénaga con mucha agua y del río Magdalena entonces quedaron aprisionados allí y han podido sobrevivir de todas maneras en medio de esa cultura anfibia que definía el maestro Orlando Falborda. En cambio los pinteños que yo digo que fueron muy inteligentes migraron hacia la montaña y ahí construyeron lo que hoy se llama Pinto Nuevo. Ahora bien es importante conocer que en esto de la historia y la cultura del pueblo hay dos hechos significativos. En primer lugar como en el año de 1819 llega un soldado inglés a Pinto a descansar a Pinto porque ha viajado con sus con sus bogas desde Pueblo Viejo aquí cerca Santa Marta viajó con sus bogas y este hombre que iba a llevarle un mensaje a Simón Bolívar en plena guerra de independencia dice lo siguiente de Pinto llegué al pueblo cuando aún no era noche y pedí albergue en casa de un viejo español por recomendación del cura el padre decir el cura me dijo que no se atrevía a hospedarme en su casa porque ya lo tenían sindicado como amigo de la causa de la independencia habiendo sido ya víctima de la venganza española el dueño de la casa me recibió con cordialidad y me ofreció una cena suculenta presentándome a su esposa una experta dueña de casa y a su hija una loca apasionada por la música y así fue como pasamos la noche entre cigarros y cigarros y tragos de brandy bellísimo bellísima descripción lástima que no conocemos el nombre de este inglés pero lo cierto es que 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 después cuando ya se iba al día siguiente el señor que tenía como una bodega de brandy en su casa ahí en pinto le dijo entre cuando ya se iba saliendo entre estas había una caja con 12 botellas de aquel magnífico brandy que era su favorita me ofreció su casa y me dijo que cada vez que pasara por pinto me alojara en ella historias maravillosas historias que debemos explorar que sirven para inspirar relatos para crónicas en la que hay una fortaleza para la inspiración a los periodistas a los comunicadores de mostrar una una faceta de un pueblo al orillo del río Magdalena poco conocido posiblemente que no ha dado a los personajes que a veces uno podría pensar como el caso de Oscar Delgado de de Santana o de Antonio Brujes Carmona de Santana y Guamal o de Géneco Ragnel o de José Barro allá en el banco o de o del maestro Heraso Julio Heraso ahí en 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 Guamal pero ha dado unos personajes como al exgobernador ya fallecido desafortunadamente Humberto Sinen Heraso que también fue congresista y su tío Abel Sinen Marriaga que también fue congresista y funcionario del departamento y de la nación de tal manera que estos elementos nos dan cabida para poder avanzar en el conocimiento de la historia y la cultura otro elemento clave que es importante para el pueblo es que el pueblo como toda esa región es productora de buena madera de Guayacán de ceiba de carreto y de una serie de digamos de de árboles maderables y entonces hacia el año 49 posiblemente antes comienza a hacerse posible un proyecto bien interesante para la población y es el proyecto de digamos de organizar verdad una empresa maderera y para lo cual se contrata se organiza en Bogotá pero de origen tolimense o unos tolimense como el doctor Carlos Puerta René Raúl René Raúl Ruth de origen o cubano pariente de Fidel y otra serie de digamos de bogotanos de cachaco como le decían en el pueblo van a llegar a tierra grata con una gran maquinaria que ha venido bajando por el río Magdalena verdad y llega precisamente a lo que se conoce la finca tierra grata y ahí en tierra grata donde se desembarca toda esta maquinaria se comienza a abrir la carretera que primero va de tierra grata a pinto y luego de pinto pinto viejo cierto cuando ya está ya existe el pinto nuevo comienza a abrir la carretera lo que hoy llamaríamos la calle principal de pinto de pinto de pinto nuevo y comienza a abrirse esa carretera grande amplia y va a llegar hasta hasta las fincas hasta lo que llamamos la montaña el caso de la finca la victoria y otra finca donde hay una gran donde hay una gran donde hay gran cantidad de árboles maderables y entonces comienza allí a hacerse la explotación más grande que se va a dar en ese momento a lo largo del río ahí en esa parte del departamento del Magdalena como es la de deforestar sacar mucha madera y esos grandes árboles centenarios posiblemente milenarios tal vez comienzan a salir por efecto de la motosierra y en grandes camiones van a van a ser transportados en en los en los tractores van a ser transportados precisamente desde allá de esas fincas hasta la hasta la población a la orilla del río Magdalena y ahí a la orilla del río Magdalena ya cuando esa esa madera viene procesada viene convertida en tabla viene convertida en polines viene convertida en machimbre viene convertida en tablitas para para empacar la cerveza que se fabrica en Barranquilla verdad ahí llegaban entonces los grandes barcos los grandes remolcadores a escoger la 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 madera y bien llevarla para Barranquilla donde se donde se organizaba la la cerveza las cajas de cerveza y otra madera que se llevaba para la el ferrocarril que del del Atlántico como se llamaba el ferrocarril que unía a Santa Marta con 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 Bogotá para los polines de la de la vía férrea igualmente sale madera para la segunda refinería de Barranca Bermeja y según la tradición oral también se llevó machimbre para el teatro municipal Jorge Eliezer Gaitán de la ciudad de Bogotá de tal manera que con estas estas actividades económicas históricas y culturales podríamos nosotros sin duda alguna digamos construir algunos relatos que puedan ser digamos escritos por expertos en el periodismo ahora que le ofrece hoy a desde el punto de vista del recurso turístico cultural al el pueblo a a la comunidad periodística le ofrece varias cosas primero desde el punto de vista cultural el chandé baile y música baile y música de chandé heredada de nuestros nativos chivilas y que luego tuvimos grandes representantes de estos bailes en las noches de chandé y las noches de cumbia que se organizaban en la puerta de algunos de estos cantadoras como era el caso de carmela flores o cuando tocaba la flauta yuyo gamarra o dulio gamarra y cuando tocaba el tambor y cantaba el negro aníbal día personajes sin duda de la cultura de la cultura pinteña dignos representantes de la cultura del río magdalena y dignos representantes de la cultura nacional hombres y mujeres de ese pueblo cantando sus chandés bailando enseñando a los jóvenes a bailar y que hoy esa herencia cultural se ve reflejada en los trabajos que se hacen en la escuela y en el colegio como es el caso de María Victoria como es el caso de lo que hace el profesor Luis Lario y de otros compañeros que hacen posible que todas estas danzas y todos estos bailes típicos como el chandé se mantenga el 24 de diciembre o el 31 de diciembre pero también los grandes músicos muchachos señores ya que todavía se pasean como el grupo precisamente el grupo Chimila creo que se llama y así sucesivamente el caso de Enrique Angulo Martínez conocido como Amol y otros otros tamboreros que tocan los tambores desde que vieron los vieron entendieron el valor cultural de la música del tambor y precisamente de la flauta igualmente destaco la potencialidad que tiene allí el vecino regimiento de San Pedro como es esa hermosa ciénaga que es la ciénaga de sapo que tiene una tranquilidad pasmosa y que es como una especie de industria porque la mayoría de los sanpedranos trabajan en esa industria que produce gran cantidad de arenca y de pescado pero también tiene el otro corregimiento cercano de veladero también conectado con una ciénaga maravillosa la ciénaga de Zárate y que conduce y Malibú que conducen a los play a las playones de Plato municipio vecino de Santa Bárbara de Pinto y por el otro lado nuestro vecino y el municipio donde nacimos nos desprendimos de Santana donde también tenemos relación allí con la ciénaga con playa afuera y otra serie de características socioambientales y socioculturales que ahí se destaca por último quiero destacar el esfuerzo que ha hecho una profesora María Victoria de hacer posible una danza que está inspirada en uno de los grandes productos comestibles diarios en el pueblo que es la danza del bollo limpio por llamarlo así porque el bollo que se produce en Pinto es justamente digno de hacer cualquier relato o crónica de cómo un bollo que se produce con maíz ha generado danzas como las pilanderas o el pilón que llaman allá en el Cesar en el Córdoba y en la Guajira pero que nosotros llamamos la pilandera pero que ese bollo ha sido el símbolo de los pinteños es un bollo que no no se daña dura mucho por el carácter de la masa cómo se hace es decir tiene su propia magia por decirlo de alguna manera de tal manera que podemos destacar allí personajes como la la pariente Yamile Sinín que tiene precisamente la magia para hacer arequipe para hacer panelistas y para hacer otro tipo de cuestiones o los famosos sancochos que hace la comida que hace Alfa Díaz precisamente en Pinto Viejo o la chicha que se produce allá por las Ramírez allá en San Pedro en fin la riqueza cultural de este pueblo asociada a la belleza natural esos atardeceres son fundamentales y por último la iglesia de Santa Bárbara de Pinto la que queda a la orilla del río es sin duda el símbolo de la cristiandad el símbolo de la digamos de la posibilidad de un pueblo que ha resistido a las fuerzas de el agua y del olvido pero que ahí está precisamente esa iglesia mirando el río Magdalena como testigo muda de lo importante que ha sido para toda esa región el municipio de Santa Bárbara de Pinto de tal manera que les agradezco infinitamente la invitación y bueno estaremos pendientes de cualquier otra actividad que haga esta fundación que nos ha invitado a hablar de este empoderamiento cultural en mi municipio en mi pueblo natal que se llama Santa Bárbara de Pinto bueno sin duda alguna que hablar de mi pueblo podría quedarme horas porque lo siento siento que además es un pueblo que me hace ser feliz cuando llego a Pinto me quito los zapatos para tocar la tierra de mi pueblo gracias entonces a la fundación Sijita por este proyecto maravilloso igualmente al ministerio de cultura de Colombia ministerio que siempre estamos pendientes de sus políticas culturales de las cosas importantes que pueda hacer para mostrarle al mundo y a Colombia en particular la riqueza cultural del territorio de la costa caribe del país en general y en este caso particular de mi hermoso pueblo Santa Bárbara de Pinto muchas gracias la cultura es de todos ministerio de cultura